Bienvenidos, razoneros, a un nuevo video aquí en el canal. Hoy tenemos un tema muy interesante y es lo que va a pasar en el futuro próximo del Milan, sobre todo en este enero barra febrero, con el tema Copa África. ¿Qué tiene que ver esto con el Milan? Pues como sabemos, dos mediocampistas del equipo son africanos, el señor Frank Kessy del país de Costa del Marfil y el argelino, el mismísimo Ismael Benazer, que obviamente pues representa a Argelia. Ambos equipos están en la fase de grupos de la competición máxima en el torneo africano, que arrancará ya en este enero y va a acabar a mediados de febrero, por lo cual en caso de que ambos jugadores se encuentren en la final o en semifinales, estarían tres o hasta cuatro semanas fuera del equipo razonero. El tema es que como sabemos, pues son dos jugadores que están en la misma posición del campo del Milan, en esa zona central de dos mediocampistas, que normal también pues comparten con Tonali, con Krunic, con Bacayoko. Lo que pasaría, y lo que se está obviamente causando drama en Milanelo, es que estos dos pues no estarán por al menos dos o tres semanas seguro, lo cual nos deja con Tonali, Krunic y Bacayoko como únicas alternativas naturales para jugar esta posición, lo cual ya es poco, pensando en los partidos que hay, como contra la Roma, Spezia, y también de que en caso de que, por ejemplo, haya una lesión importante o una expulsión, ya no tendremos recambio. ¿Qué está pasando? Pues que, por ejemplo, últimamente hay mucho también drama en el tema del mediocampo, ya que Tonali tiene cuatro amarillas, por lo cual en la próxima amarilla, Tonali se perdería un partido, y ya nos dejaría solamente con Krunic y Bacayoko. Esto, obviamente, hay como que mucha, digamos que miedo y desesperación por algunos fans del Milan, ya que dicen que tiene que llegar alguien para poder reemplazar este tiempo a los dos africanos, y en Milan, al parecer, pues está pintando de que no va a fichar nada ahí, de que lo que se va a reforzar va a ser en la sala central y en el ataque, pero la del mediocampo, o sobre todo la zona de los mediocampistas centrales, no lo va a tocar. Va a esperar que, pues, los dos africanos vuelvan, una vez que acabe su participación en la Copa África. Yo creo que, obviamente, hay soluciones, y que ya se han, pues, mostrado por algunos medios aquí en Italia, que serán, por ejemplo, la acción de Calabria y la acción de Florenzi, que, por ejemplo, Calabria ya lo hizo en su día el año pasado, como, por ejemplo, contra la Juventus metiendo ese gol, jugando de mediocampista, y Florenzi también ha jugado en esa posición, en su carrera, y la sabe hacer de ese mediocampista pivot o registra, como se puede decir en Italia. A ver, mi opinión, si está bien o mal. Yo creo que está mal, o sea, creo que por más que Calabria o Florenzi pueda hacer un buen trabajo, también hay que recordar que estos dos no son de su posición, por lo cual, ya poner un jugador que no tiene nada que ver con la posición me da un poco de molestia, no me siento seguro. Con Calabria sí, porque es Calabria y porque le pone huevo siempre, al igual que Florenzi también es muy parecido en el tema carácter, pero va a faltar mucho el tema de la calidad, que no es lo mismo la calidad que tiene uno como delantero, y si lo pones de portero. O sea, cada quien es bueno en su posición, y ha llegado donde está jugando, en donde aprendió a jugar y donde se hizo bueno jugando, no donde lo tengan que adaptar por necesidades del equipo. Luego, es verdad, estos dos ya no son de su posición, más añadiendo a esto, pues que Bacallo costó un pésimo nivel, que no te daba ningún tipo de seguridad, que Tonali es el único fijo, pero que está amonestado y que puede faltar un partido, y luego Kronic, que bueno, es un jugador que ha jugado más de temporada en la fase ofensiva, pero que tampoco lo puede hacer mal, la verdad, jugando de meocampista, pero comparado con Benazero, que sí, es un nivel bastante inferior. ¿Qué haría yo? Yo creo que en Milan podría encontrar una sesión, creo que podría encontrar a un jugador interesante, también ya apuntando para el futuro, viendo que Kessi probablemente no renueve, y que Bacayoko seguramente en Milan tampoco lo compre, por más que tiene la sesión larga. Creo que al final, en Milan podría tener a ese jugador seguido con la sesión de compra, algo estilo Tomori, y que si ese jugador pues rinde este tiempo, pues se ficha, y también ya en el tiempo que está cedido, pues cubre la baja de los africanos. ¿Quién puede ser este jugador? Pues ni idea, o sea, hay muchos nombres por ahí, digamos que tampoco es tan fácil encontrar un jugador de un perfil que pueda convencer al Milan, por tema de edad, por tema económico, pero creo que con una sesión, con la sesión de compra, de un buen jugador, se puede, digamos que, tapar bien el hueco, ya que así, una vez que cuando vuelvan los africanos, tampoco tienes una sobrepoblación de jugadores en la zona. Y si el Milan pues no hace esto, también creo que se puede salir adelante, porque a lo mejor, yo que sé, Algeria o Costa de Marfil salen rápido de la competición, y uno de los dos volvería, pero más allá de eso, creo que no es muy bueno, porque qué pasa si hay una lesión pesada, por ejemplo, de Tonali, y luego expulsan a Krunic, o sea, nos quedamos ya totalmente, muy, muy cortos de plantilla, y eso puede pasar, o sea, digamos que no es nada imposible en el fútbol, así que creo que, es un riesgo, que tal vez nos costó un poco la temporada, pasada, porque ya yendo a Calabria, jugando en medio campo, por más que no lo hizo mal, es raro, ya que, tanto juegas jugador fuera de la posición, como lo pierdes en su posición natural, y yo creo que, se puede encontrar una solución, no tan complicada, algunos dirán, la vuelta de Poeja, pues como sabemos, todos queremos esto, yo soy el principal, que ha apoyado esta opción, pero el problema es que, los equipos como el Milan, de tanta jerarquía, y de tanta seriedad, cortar una sesión, es como una cosa un poco vista mal, en el mundo del fútbol, y hacerlo, pues crearía a lo mejor, algún tipo de problema, moral, con el Torino, que al final, es un equipo que siempre, pues el Milan negocia, y está también por ahí, el tema de Bremer, y de Veloc, así que también, creo que eso es importante, veremos que pasará, yo creo que, va a ser algo interesante, que ver, y que creo que sobre todo, lo que más, nos puede dar rabia de esto, es que se juegue, con esta competición, la Copa África, a mitad de temporada, o sea, es algo que no tiene sentido, y es verdad, el Mundial, del año que viene, pues pasará algo parecido, pero creo que la Copa África, es peor aún, porque, se va a jugar todo, simultáneamente, y muchos equipos, como por ejemplo, Napoli, el Milan, algunos equipos también, como el Leicester, como el Liverpool, con Manizala, van a perder jugadores importantes, que al final, te pueden marcar, una, pues, ruta, en tu dirección, de la temporada, o sea, a lo mejor el Milan, pues los tiene, puede sacar mejor resultados, que si no los tiene, y al final, equipos como por ejemplo, el Inter, que no tiene africanos, o algún que otro equipo, que no tiene jugadores, de esta competición, pues puede sacar ventaja de esto, ya que al final, es como que el jugador, pues no parte, no forma parte de este club, veremos que pasará, tengo un poco de nervios, tengo un poco de, de ganas de saber, qué está pasando, y de ver cómo se va a desarrollar, obviamente, creo que todos vamos a apoyar, a los equipos contrarios, para que saquen, a costa de Marfil, y Algeria, ya que creo que no hay ningún, jugador, una persona que sea, de la nacionalidad, de estos países, aquí en el canal, así que vamos a estar todos, en contra de ellos, y que por más que nos guste, que brillen, creo que, lo más importante es el Milan, y sobre todo, en un momento tan complicado, la temporada, donde perder un partido, ya te pone a 7 puntos del Inter, creo que ahí es donde, se pone a cosas más serias, y donde los errores, se tienen que minimizar, lo máximo posible, pero bueno, veremos cómo irá todo, confío en Violi, confío en que a lo mejor, un cambio de sistema, o algún movimiento inesperado, como nos ha acostumbrado, Maldini, que no son muy de vender humo, de decir, que vamos a traer a este, o al otro, sino que al final, ellos fichan, y ya está, sin tanta vendedera de humo, no lo que hace la prensa, sino lo que hace el Milan, para mí es un trabajo, de fichaje, muy por debajo de la mesa, que en dos días, te puede fichar a alguien, como pasó en el verano pasado, así que al final, puede pasar de todo, y bueno, confianza en Tonari, sobre todo, que sea nuestro principal, digamos que pilar, en ese nuevo campo, mientras que no estén los africanos, porque junto con él, están nuestras esperanzas, de que funcione, esa parte del campo, si les quiere mucha gente, fuerza a Milan, y como siempre, confianza, y a ver cómo, se dará este 2022, con el nuevo medio campo del Milan, mientras no estarán los africanos, y si les quiere mucha gente, dejar ese like, comentar su opinión, y nos vemos como siempre, señores aquí, en un nuevo video, como siempre, señores, en Pipo Yurk.